Hoy tenemos que daros una gran noticia. Vamos a lanzar un nuevo seminario. El seminario se llama Accesividad cognitiva en la participación en organizaciones. En este seminario vamos a presentar un estudio sobre cómo es la participación en las organizaciones de las personas con discapacidad intelectual o el desarrollo y además vamos a tener la suerte de contar con las experiencias sobre cómo es la participación de varias personas con discapacidad intelectual o el desarrollo. Nos vemos el martes 22 de febrero de 12 a 1 y media del mediodía. Te esperamos, no te lo pierdas. ¿Será fácil o difícil participar?